¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otra partidita de Infinite Warfare Y tengo... me he puesto la Volk, ¿vale? Tiene empuñadura, tiene lámida reflex, como veis Vale, voy a ver por detrás, ya hay que haber mucha gente por allá Pues como os decía, tiene, 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 tiene Me cago en chus Vale, empuñadura, también la reflex, desenfundado y no mucho más porque no tengo... Básicamente no tiene mucho más porque la tengo al nivel 6, por ahí, más o menos ¡Oh! Y bueno, pues eso, voy con la Volk Y vamos a ver si me sale una partidita guay o algo, espero que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ojo! 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 Vale, a ver, ni Twitter no pasa nada ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si voy a saltar como si me... Bueno, 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 bueno ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Anda huevos, eh! ¡A ver, a ver! Si quiero tomar por el culo, pues sí Fantástico Vale, eso, voy bien más A ver, a ver aquí un poco ¡Oh! ¡Oh! Sí, no Suele ir más por fuera que por dentro Porque... Siempre que me meto por el medio, pues me suelen matar bastante Y también la voz, o sea, se me nota bastante extraña, sí Porque estoy... malísimo Estoy malísimo A ver, a ver ¿Qué pasa, compañero? No me pegues ¡Ojo! No puede ser Es que he dejado de disparar Pensando que solo había uno ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver qué ha sucedido aquí Tú vas por ahí y yo voy por aquí, compañero Vamos a ver, vamos a ver Los pido por detrás No me suelo coger... Un siguiente salto, prefiero... ¡Pero si se ha recuperado entero! ¡Madre mía! Bueno, como digo, prefiero los subfusiles Me salve... ¡Ojo! Me salve... Me viene... Matan... Por ahí me voy... Me tiro... ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por dónde voy? ¡Joder puta, me has parido! ¡Qué desgraciado! ¡Pero tío! manda huevos, eh. Qué lamentable, macho. No sé cómo lo hago, pero siempre que entro para grabar son partidas de mierda, tío. De verdad. Es que son partidas de mierda, tío. Si es que me aparecen 51. Madre. Ese se está hinchando. Venga, primo. Dejadme matarte un poco. Venga. Es que van a aparecer detrás, ya verás. A ver. ¿Qué pasa, compañero? Con el puto día aquí, eh. Cansado. A ver, uno más. Ahí te he visto. Si es que vuelve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Así estás, primo. Lo que no sé es cómo sabía que estaba mejor aquí. Vámonos. 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 Voy, 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 que me encierro. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No lo entiendo. A ver, ¿qué es esto, coño? Ojo, compañero. Ojo, compañero. Ojo, compañero, que viene. Mierda. Voy a parar un momento y ala. La verdad es que estas partidas son las que están llevo mucho tiempo sin su ulti, tío, pero lo pasará, ¿va? A dónde? Ojo. Ojo, que viene otro. ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde vas, chalao? ¿Dónde vas? Madre. Qué poderío. Ojo, ojo, que no sé por dónde viene la brava. Están por allí. No, le recargo que estás de rayitos. ¿Eh? ¿Eh? Me cajo en la puta, tío. ¿Qué es esto? Estoy muy bien, ¿sabes, compañero? Vale. Uno, dos, tres. Ya lo hagas tú. Ya me quedo aquí un ratito, venga. Vale, dale. Ahí te he visto, prevo. Joder, qué desgracia más grande. Es lo que tiene jugador por equipos, ¿eh? Si los que juguéis o más. Salt. Ahí. Ahí me quedan balas, ¿sabes? A ver, ojo, ese no muere, no muere, no muere, no muere, no muere, no, sí, sí. Vale, vale, vale. Para mí, pero, tengo bastante cadencia y me tiro por aquí. Voy a ver si puedo hacer alguna cosa extraña. Ojo, ojo a la granada. Ojo, 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 me lo quito, me lo quito. Qué puntada, es que, no sabía, o sea, me lo he quitado justo por eso, porque digo, si entra alguno me revienta, porque no me queda casi nada. Pero, no está tan mal, no está tan mal. ¿Podría estar mejor? Sí. Y tengo partidas mejores que os subiré y... La subiré, no sé si con mi face o como, pero os la subiré. Tranquilo. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Por detrás! Gracias, primo. Venga ahí, duro. Hijo de puta, se ha parido. Me piro. Que viene, que viene. Vale, vale. Vuelvo, vuelvo. Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde van a matar. ¡No, tío! Es una cosita amarilla que le sale, que no sé qué coño es eso. No sé si es que tiene más vida o qué coño es. Pero a mí me junea mucho eso, eh. Pero, en verdad, a la, hombre, que quiero jugar más. Bueno, chicos, hasta aquí... Esta partidita. A lo mejor os subo una serie probando todas las armas, así un poquillo ahí a full. O ver. No sé, ya veremos. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros y compartirlo. Y nada. Eh... Oh, my God. ¿Qué hago primero? Pues, hombre, tampoco ha estado tan mal al final, ¿no? Nada, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!